Al menos un muerto y más de 50 heridos, seis de ellos en estado grave, tras la explosión en una fábrica en la localidad rusa de Sergiev Posad, a 75 kilómetros al norte de Moscú. La explosión ocurrió en un almacén de materiales pirotécnicos alquilado dentro de una planta de material óptico. Según las autoridades locales, cinco desaparecidos podrían permanecer bajo los escombros. El gobernador de la región ha disipado las dudas sobre un posible ataque con drones y se ha advierto una investigación por violación de las normas de seguridad.